Hola, ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de los webinars propime que estamos llevando a cabo hoy día viernes once de noviembre, ya como avanzó eh el tiempo, el año, entrando en lo que es mitad del penúltimo mes del año, y continuando con acercar eh distintas eh información, contenido, para que nos podamos seguir informando a lo largo de cómo lo hemos estado realizando este año, tanto en la gira propime, en los web propime que nos convocan hoy, como también en el ciclo reactiva digital, donde muchos, muchos de ustedes que se van contando, lo animo, realizando sesión tras sesión, obviamente, en lo que vaya eh permitiendo vuestras agendas, vuestros compromisos, vuestra responsabilidad, que sabemos que son muchas como buenas ni pymes que son, y ahí están poniéndole el hombre y también conectándose en esta mañana del día de hoy. Diez treinta y dos, nos pasamos unos minutitos de iniciar, la disculpa del caso, estábamos ajustando un tema técnico, pero ya estamos, ya estamos en línea para dar vida hoy a lo que será este webinar de metodología de crecimiento y asesoría gratuita para tu negocio. ¿Qué vamos a estar hablando hoy día? En la sesión, en el primer bloque vamos a estar hablando de los nuevos negocios y más crecimiento con la metodología de las startups. Hemos escuchado mucho de lo que es el concepto de startups, esto en esta empresa, este crecimiento y naturaleza de las startups pueden responder de la buena manera a las problemáticas de las pequeñas empresas que estamos viviendo, ¿no? Con tantas cosas adversas que estamos realizando y en este mismo contexto entonces va a ser clave buscar las instancias de formación para los equipos de trabajo y de esta manera que nuestras ni pymes puedan avanzar y crecer de una manera concreta, generando así negocios con proyección. Para ello en un ratito más vamos a estar conversando e iniciando los fuegos, como se dice por ahí, con Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, invitado especial de nuestros panel especiales a lo largo del año de programas pymes para Chile, del Banco de Chile, que nos vamos a estar conectando en unos minutitos ya cuando comencemos con este primer bloque de exposición. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de la red de centros de negocios Cercotec, que también ha estado mucho en la palestra, no solamente ahora, hace muchos años. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las funcionalidades? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo me puedo beneficiar como el bime de estos centros que, de paso, están siempre en todas las regiones de nuestro país? Para todo ello, para profundizar, para contarnos en qué están, cómo nos pueden ayudar, para qué están disponibles, vamos a estar en un segundo bloque con Pedro Larcón, el gerente de los centros de negocios de Cercotec, que también nos va a estar acompañando en esta sesión del día de hoy, como le digo, viernes once de noviembre. Agradecer a todas y todos los que se van conectando, obviamente, a la sesión del día de hoy, recordarles la parte técnica, si tienen alguna intermitencia durante la sesión con la transmisión, se deja escuchar o se les entrecorta, tienen la primera funcionalidad de la plataforma, que es el botón reconectar, que les aparece arriba de vuestras pantallas y que les permite, valga la redundancia, reconectarse a la sesión, a veces cuando el internet falla, también puede fallar un poco la estabilidad de la sesión, y si a pesar de eso siguen teniendo una mala conexión, una interferencia o una intermitencia, el dato útil que siempre entregamos que se desconecten, se vuelvan a conectar desde algún dispositivo, algún plan de datos contratado, 3G, 4G, nuestros celulares generalmente, los más malos tienen incluso 5G, lo pueden ver de algún dispositivo móvil, tablet o celular, que no lo estén ocupando obviamente para su trabajo, lo pueden ver de ahí, se verá todo un poco más chico, pero pueden verlo y esa conexión de datos o ese plan de datos hace que estabilice aún más la señal en comparación a estar conectado, por ejemplo, una red wifi con más compañeras o compañeros de trabajo que puede hacer que debiliten la sesión, por eso esas dos instancias, y si a pesar de ello siguen teniendo una mala conectividad, porque en algunas localidades de nuestro país lo tienen, es que por la tarde a vuestros correos electrónicos les vamos a hacer llegar toda la información de la sesión del día de hoy, tanto el video para que lo puedan volver a revisar, como las presentaciones en formato PDF, para que también las puedan complementar, para que puedan generar, digamos, una instancia de conversación con vuestro equipo de trabajo, o en el mejor de los casos reunión con respecto a estos dos temas, y por qué no, de esa reunión salgan nuevas y mejores ideas, todo el objetivo fundamental, informarnos para tomar más y mejores decisiones al interior de nuestro negocio. Vamos saludándolos rápidamente, les parece, a través de vuestro chat, donde nos vamos a estar conversando, donde vamos a estar comunicándonos, como siempre. Ana Castillo, nos dice buenos días, Luis Fernando Mosca, desde Limache, la quinta región, Yelma Bautista, Miguel Goldschmidt, también nos saluda, gracias Miguel por estar ahí, desde Monamora, Nuri Rojas, desde la hermosa ciudad de La Serena, gracias Nuri por estar ahí, desde Valparaíso, Cristian Pulgar, también dice presente, gracias Cristian, Gabriela Alvear, Juan Ojeda, Gema Ávila, desde La Serena, Ignacio Ruiz, Tagle, Ingrid García, Miguel Zúñiga, Francis Martínez, Willy Estupiñández, de Santiago Centro, Puente Alto, Luis Landeros, Guillermo Meyer, Fabián Gazul, desde Curicó, Juan Pablo Astorga, Fabiola Morales, Juana Ojeda, el día del trabajador social, así es, un gran abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores sociales, hoy once de noviembre, un gran abrazo a todas ellas, gracias por el recordatorio, Hugo Castillo, Juan Carlos Arana, también, desde Santiago, en el programa de Cercoteca, la UDD, en eso estamos, Juan Carlos, ya a punto de partir, de Valdivia, Elizabeth Pérez, desde la región de Los Ríos, dice presente, Diego Poblete, Jenny Molina, desde Peñalolengla, Araya, perdón, desde La Serena, Providencia, Ruth Barra, Daniel Barraza, Juan Ojeda, Verónica Medina, desde Cañete del Bío Bío, a todas y todos, un gran abrazo a los que se van a ir sumando durante la sesión del día de hoy, gracias por vuestra confianza, gracias por vuestro tiempo y por darnos este ratito en la mañana para aprender cada día un poquito más y poder llevarlo y buscarlos a nuestros emprendimientos, a nuestros negocios. Antes de comenzar, como siempre, recordar el importante mensaje de nuestro amigo de la Mutual, no por ser un evento telemático, no existe alguna conexión segura, una conexión remota que nos permita estar conectados de manera segura y preventiva. Vamos con ese breve minuto de video y ya volvemos con el inicio de la sesión del webinar del día de hoy. ¿Sabías que todos tenemos derecho a seguridad y salud en el trabajo? Así tal cual, así es Mutual. Y la misma cobertura y prestaciones sin distinción, así tal cual, así es Mutual. Piso 7 Donde las cotizaciones van a un fondo común para financiar las prestaciones de todos, así tal cual, así es Mutual. Un seguro social que paga mi empleador y que frente a un accidente o enfermedad laboral no afecta mi bolsillo, así tal cual, así es Mutual. Y sin fines de lucro, todo se reinvierte para seguir protegiéndonos, así tal cual, así es Mutual. Mutual de seguridad, estamos para protegerte, así tal cual. Así es Mutual, así es tal cual, nos recomienda y nos recuerda siempre nuestros compañeros de la Mutual que nos, como les decía, invitan a conectarnos de manera segura, ¿no? Entregándonos consejos y que nos permitan prevenir siempre riesgos mientras estemos conectados remotamente y el ideal poder seguirlos. Por ejemplo, buscar un asiento que mantenga una postura confortable y una mesa para el computador, idealmente, para que podamos estar de una manera cómoda, y eso se desprende que mantengamos derecho la posición de nuestro cuello y así evitar dolores lumbares o articulares, que si además hay una mala postura, al final del día pasa la cuenta y pucha que nos duele a veces el cuellito y la espalda baja, así que lo más recto posible, junto a una silla con apoyos que mantenga nuestros codos, espaldas y caderas totalmente rectas, por supuesto, en esta postura. Y no menos importante que las anteriores, que si están conduciendo o están caminando mientras están escuchando la actividad o viéndola, no pueden usar el teléfono celular ni el computador porque nos exponemos un accidente y habla al lado. Es por ello que si están en esa situación, buscar un estacionamiento, un lugar donde puedan sentarse cómodo y seguro para ver la sesión. Y si no hay cómo, tranquilidad, que por estar conectados por la tarde les vamos a indicar todo el material para que lo puedan ver de manera segura y no estar exponiéndonos a algún accidente. Así, junto a la mutual de seguridad estamos para prevenir y ya que estamos conectados con la prevención, quiero ir presentando a nuestro primer expositor del día de hoy, don Ángel Morales, director ejecutivo de UD Ventures, que nos va a estar acompañando en estas nuevas estrategias de crecimiento, ¿no? Don Ángel, desearte, agradecerte, primero que todo, mandarte un gran abrazo a nuestros partners del programa Pymes para Chile, del Banco de Chile, que nos puso en contacto y nos pone en constante contacto con los partners que saben, los que cachan muchos como usted, por ejemplo, y que nos van a poder llegar y hacer llegar esta información en la sesión del día de hoy. Don Ángel, deseo micrófono pantalla, me voy atento al chat con las consultas de nuestros conectados, mucho éxito y nos vemos al final en la ronda de preguntas. Que te vaya muy bien, Ángel, gracias por estar ahí. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, Andrés, siempre feliz de estar con ustedes también en nuestro rol como partners del Banco de Chile y en mi caso dirigiendo UD de Ventures, que es la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Pueden siempre revisar cuando lo estimen conveniente la página web nuestra de UD de Ventures, se las voy a dejar en el chat para que la revisen. También les dejo mi correo personal para cuando quieran también escribirme dudas que hayan quedado de esta presentación u otro tipo de cosas también, les dejo el chat, en el chat mi correo ángelmorales arroba UD.cl. Feliz de escribir, responder y escribir de vuelta a que tome contacto conmigo. Bueno, en lo personal, ya me toca estar acá en UD de Ventures desde ya hace seis años. UD de Ventures tiene 12 años, ya los tres años de existencia, básicamente trabajando con startups digitales o con alguna componente de innovación, mediante fondos Corfo principalmente y desde hace dos años trabajando también en otros segmentos, principalmente PYME, en temas de digitalización de modelo de negocio y a su vez también empresas corporativas en temas de innovación abierta e intraemprendimiento, formación de capacidad emprendedora. Esta presentación lo que busca hacer es acercar un poco a ustedes PYMEs a el mundo de las startups, adoptar una mentalidad startup, una mentalidad digital que les permite también ejecutar mejores prácticas del mundo startup, que les voy a comentar hoy, en su día a día. Para ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Poder aumentar velocidad de ejecución, de crecimiento. Dos, volverse competitivos en una era digital, como la que vivimos hoy. Y tres, eventualmente, en etapa de escalamiento, crecimiento de esa PYMEs, también es interesante entender cómo abordarlo sin morir en el intento. Hemos trabajado con más de 500 PYMEs en distintos programas, PYMEs tradicionales, en distintos programas que hemos ejecutado con apoyo público, con apoyo privado, en donde lo que hemos hecho es transferir el conocimiento del mundo startup al mundo PYME y, finalmente, que las PYMEs que pasen por nuestros programas tengan una asesoría con mentores, consultores, salgan con un roadmap de digitalización del modelo de negocio y, tres, vayan, se vayan con una mentalidad startup, digamos, una forma de operar sus PYMEs como lo ejecuta una startup, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, tengo pocas láminas porque, principalmente, voy a exponer a viva voz distintas ideas e insights y reflexiones que tengo para ustedes hoy en función de lo que ha sido nuestra experiencia trabajando con PYMEs. Los desafíos de las PYMEs, obviamente, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, producto de la pandemia y lo que hizo la pandemia en las PYMEs, muchas de las cuales de Frentón cerraron, tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron que reinventarse, tuvieron que volver a pararse con alguna línea, las que tuvieron acceso a una línea Fogape o una línea de crédito o de cero, con los ahorros de los fundadores, crear o levantar una empresa nueva, o los que lograron sortear la crisis producto de la pandemia y se subieron a la ola y lograron surfear la ola y se digitalizaron. Bueno, o están en ese proceso. Hoy enfrentan otros problemas que pongo acá, algunos de ellos, como ser parte de la transformación digital sabiendo que esto es un proceso continuo. Y la transformación digital que mucho se habla de ella no es solamente tener un canal online, un Instagram por el cual vender o un WhatsApp por el cual vender o estar conectado con un delivery que permita que ese par de zapatos artesanal que fabricas en tu taller lo lleve un proveedor de delivery hasta la puerta del cliente que te compró online ese zapato. Tiene que ver con la mentalidad y la manera de operar de todos los trabajadores de esa PyME, partiendo por el fundador, el dueño. Por lo tanto, la transformación digital no tiene tanto que ver o únicamente que ver con adoptar tecnología en la PyME, ya sea un canal digital o el botón de pago en una página web o algún otro sistema interno para digitalizar un proceso. Tiene que ver con transformación cultural, con la manera en que opera esa PyME y esa PyME se relaciona con proveedores, con clientes, con competidores incluso, con el ecosistema de servicios que hace y termina que esa PyME pueda proveer de su servicio o vender su producto. Eso es lo primero. También otro tipo de desafíos tiene que ver con responder a la demanda y tener un foco de experiencia cliente radicalmente centrado en el usuario. El concepto de centricidad en el cliente es clave, es clave y potente, poderoso. ¿Qué significa la centricidad en el cliente? Debo poner efectivamente y no como una declaración de buenas intenciones al cliente al centro? En general, nosotros los chilenos somos te diría transaccionales y generamos relaciones de transacción con nuestro cliente. Versus relaciones no transaccionales, relaciones de largo plazo que generen valor independiente de la venta que yo le logro hacer a ese cliente. Esas relaciones no transaccionales son las que permiten vínculos de largo plazo con ese cliente y probablemente ese cliente va a ser más fiel a mí y por lo tanto va a seguir comprándome a mí en el tiempo. Y hay un concepto startup, para que lo anoten, que es el lifetime value, el valor en el tiempo de un cliente. Y eso se logra con la centricidad del cliente. Si yo me centro en el cliente permanentemente, tomo datos del cliente, lo estudio, lo analizo, puedo tomar decisiones en base a datos que capturo de mi cliente, puedo anticiparme a las necesidades de mi cliente, puedo proveerle servicios nuevos a mi cliente en el largo plazo. Y el lifetime value, que es decir, el valor futuro traído al presente de ese cliente va a ser mayor. Y por lo tanto yo puedo proyectar ingresos futuros mayores. Por poner al cliente al centro, capturar data con datos, capturar el comportamiento de ese cliente y poder proyectar flujos de venta con mayor certeza a futuro. Y por lo tanto también tener un mayor valor de venta de ese cliente en el tiempo, para mí. Y efectivamente, como acá dice Rodrigo Moraga en el chat, el lifetime value en el mundo startup va aparejado del concepto de costo de adquisición de un cliente. Que en general, obviamente, debiese ser, tiene que ser mayor el lifetime value que el costo de adquisición del cliente para que esta empresa, esta startup o esta pyme, en el caso de ustedes, sea rentable en el largo plazo. Y lo que uno debiese tender a pensar es que esa compañía, sea una startup o una pyme, logre tener un costo de adquisición bajo. Es decir, idealmente, una atracción o una demanda orgánica. Que no implique tanto gasto en marketing para adquirir a ese cliente. Vamos a hacer una distinción para que los amigos que no comprendan del todo cuál es la diferencia entre una startup y una pyme. Una startup, en general, es una empresa, un emprendimiento, que tiene una componente digital comúnmente y permite que su modelo de negocio sea escalable en el tiempo a una velocidad muy alta, mucho más alta que una empresa tradicional. Por ejemplo, conocerán ustedes el caso de Corner Shop, que tiene este sistema de delivery, de compra a través de choppers en supermercados. Bueno, ese tipo de compañías tiene pocos empleados comparativamente con una empresa corporativa, pero genera tanto más valor económico que una empresa corporativa. Por otro lado, una pyme tiene un crecimiento más lento, no tan acelerado, y no necesariamente tiene en su modelo de negocio aparejado un sistema digital o un servicio digital. Pero la pyme sí se puede digitalizar y por eso existe este concepto de la transformación digital para una empresa que nació no siendo digital. Por ejemplo, una carnicería, una zapatería, una tienda de ropa. Bien, entonces, continuando, tercer punto a nivel de desafío de las pymes, adaptarse a los cambios del mercado y tener capacidad de abordar las crisis de hoy y del futuro. Y aquí la pregunta clave es, ¿el COVID generó un impacto radical, tremendamente poderoso en muchas pymes? Como ya lo comentamos. La pregunta es, ¿estás preparado para el siguiente COVID? Independiente de si es una pandemia, si es un shock económico, si es una crisis política, si es una crisis de insumos, de acceso a insumos, si es la inflación, como ya lo está haciendo hoy, ¿estás preparado para el siguiente COVID? ¿Para el siguiente shock? Entonces, la pregunta es, o más bien, el camino para responder a esa pregunta es, ¿qué capacidades estratégicas tengo yo como pyme para absorber el impacto de una ola de ese tamaño? Bueno, probablemente algunos de ustedes dicen, ninguna. Bueno, muchas pymes sobrevivieron a la ola del COVID. Probablemente muchos de los que están acá tenían la pyme antes del COVID, antes del estallido social incluso, y sobrevivieron a ella. Bueno, ahí hay que entender en profundidad qué capacidades creen ustedes que les permitió soportar el COVID. Porque esas capacidades probablemente hay que potenciarlas, hay que fortalecerlas con algo de digitalización, por ejemplo, también, para que te deje una capacidad suficientemente flexible para absorber la incertidumbre que el mercado trae, y va a seguir trayendo. Yo, como me dicen mis amigos, soy un optimista por default. Porque creo que, más bien, estoy convencido de que el caos trae oportunidades, o las oportunidades provienen del caos. Parto de esa premisa, sin yo ser emprendedor, yo soy un ejecutivo, dirijo Google Ventures, pero tengo una mentalidad intraemprendedora, soy bien emprendedora en mi pega, y veo oportunidades en el desastre. Creo que ahí, de ahí surgen, y hay que saber tomarlas. Bueno, como ya comentábamos que es una startup, para hacer un repaso, es un equipo de fundadores, pequeños, 3, 4 personas, que exploran un modelo de negocio que, en el futuro, debiese ser escalable, replicable, escalable. Tiene tasas de crecimiento dinámicas, 20% al mes, en venta o usuarios, y, como decía, tiene una componente de innovación, y la mayor parte de los casos son digitales. Tienen software asociado, o hardware y software. Por ejemplo, hay un caso súper interesante, en agricultura, que es una industria bien tradicional, hay una empresa chilena, de la quinta región, se llama Wisecon. No sé si la han escuchado, parte de unos ingenieros de la Universidad Federico Santa María, les voy a dejar ahí en el chat la página de Wisecon. Llevan más de 10 años operando, y hoy, bueno, venden sistemas de monitoreo para la eficiencia de riego en predio agrícola. Hoy venden, tienen la empresa instalada en Estados Unidos, están abriendo oficina pronto en Australia, y en Europa. Tecnología de Chile para el mundo. Y ellos tienen una mezcla de fierro, porque tienen dispositivos físicos para la medición, y tienen software. Para el monitoreo, remoto. Y tienen el equipo de desarrollo, lo tienen en la quinta región. Eso es una startup, tiene capacidad de escalamiento, está creciendo, está escalando. Hoy es de los top 3 proveedores de este tipo de tecnología en Estados Unidos, en California. Y entonces se puede, se puede hacer tecnología de Chile para el mundo. Y eso es comúnmente un caso de una startup que no es tan conocida, que escaló su modelo a distintas partes del mundo. Otras startups chilenas famosas, bueno, ya comentamos el caso de Corner Shop, el caso de North Company, que son estos productos con vegetales, para emular la proteína animal. Y Betterfly, que es un sistema, venden seguros, básicamente, a través de un modelo de impacto social. O de beneficio social. ¿Qué rescato de esto? Y aquí, a tomar apunte, amigos míos, los equipos de fundadores de este tipo de startups y otras, yo te diría que tienen 3 elementos comunes, o 3 o 4 elementos comunes entre sus equipos fundadores, y esos elementos son los que conforman esta mental startup, que creo que es la que deben adoptar pymes como ustedes. Primero, tienen un gran sentido y una gran orientación a la ejecución, a la tarea. Son tremendamente poderosos ejecutando, ejecutando, operando, y ejecutando en el día a día con un roadmap, una línea de tiempo de ejecución de su modelo de negocio. Es decir, son muy buenos haciendo crecer negocios, son muy buenos desarrollando una visión, son muy buenos tomando decisiones, son muy rápidos ejecutando, construyendo empresas, haciendo crecer equipos, son muy orientados al logro. Uno, alta orientación al logro. Dos, tienen una ambición y un hambre brutal. Son tipos con mentalidad empresarial, crecimiento exponencial. es lo que siempre converso cuando hablo con pymes, les pregunto, ¿tú eres un comerciante o eres, tienes mentalidad de comerciante o tienes mentalidad empresarial? Y ambas son igual de válida. Mentalidad comerciante con un local me basta y yo ahí me quedo con mi local, vendo zapatos o una carnecería o vendo ropa y con eso estoy y con eso me alcanza para vivir y soy feliz. Check. Bien. Ningún problema. Vive con mentalidad empresarial. Local de zapatos, carnicería, ropa, lo que sea. Tengo un local. Canal online. Dos, ¿cómo abro locales en regiones? ¿Cómo abro locales fuera de Chile? ¿Cómo me expando? ¿Cómo crezco? Mentalidad empresarial. Expansión, crecimiento. Te quieres comer en el mercado. Entonces, segundo, hambre. Tercero, sentido de urgencia. Sentido de urgencia máximo y se transmite ese sentido de urgencia al cliente. Y esto es lo clave. El concepto que en inglés se conoce como FOMO, Fear of Missing Out, es decir, tú, como dueño de tu producto, le comunicas a tu cliente que tome tu producto, tome tu servicio porque probablemente va a perder, si lo espera mucho, va a perder y no va a lograr comprar tu servicio porque alguien más lo compró. Porque tienes pocas unidades, tienes un servicio agotado de alta calidad y que se va a ir rápido, se va a agotar rápido. entonces el miedo va a quedar fuera. Ese miedo de quedar fuera y de no lograr comprar tu producto es lo que uno tiene que transmitir. ¿Y por qué? Porque lo que estás transmitiendo es que el valor es tal de tu producto y tu servicio que la demanda es brutal y que rápidamente se agota. ¿Quieres tenerlo ahora? Cómpralo ahora, ahora, hoy, no mañana. Ese sentido de urgencia es el que los fundadores de startups logran transmitir respecto a sus productos y es lo que ustedes debiesen hacer con el suyo. Incluso artesanos o más bien y sobre todo en el mundo de los artesanos como dice Bernardino Pávez porque un artesano tiene horas contadas al mes y por lo tanto su producción es limitada. Lo que ese artesano entonces tiene que hacer es transmitir el sentido de urgencia a tu cliente de comprarlo hoy porque mañana no va a haber porque son tengo un stock limitado de este producto. Entonces incluso en una empresa artesanal de artesanía de lo que sea en artesanía ahí se puede incorporar una mentalidad de ejecución una mentalidad de transmitirle a tu cliente el sentido de urgencia de que lo compre hoy y no mañana porque mañana no va a haber y de esa manera poder escalar escalar esa venta cuarto son en cuanto a los elementos que constituyen una visión en una startup son muy buenos vendiendo son muy buenos vendedores y de transmisión de la visión que tienen del negocio son muy buenos vendiendo la visión del negocio el propósito del negocio son muy buenos haciendo redes de contacto eso es clave en una pyme hacer redes de contacto es clave negocios que podrían haber sido maravillosos se quedan planos porque el fundador el dueño de esa pyme no genera vínculos no genera puentes no genera redes de contacto de valor para hacer crecer su negocio ¿cuántos de acá tienen linkedin? ¿cuántos de acá tienen más de 10.000 contactos en linkedin? ¿cuántos de los amigos que están acá en el chat del día usan linkedin todos los días? linkedin es una herramienta poderosísima para generar vínculos y potenciales clientes potenciales proveedores potenciales nuevos trabajadores para la pyme ahí es donde hay que estar no puedes no estar ahí entonces primera tarea después de terminar acá si no tienes linkedin o si lo tienes sin actualizar y sin usar puente al día quinto último te diría que tiene que ver con una pasión una pasión un amor por el propósito tú tienes que amar ese producto ese servicio si no amas ese producto o ese servicio tu pyme probablemente va a desaparecer en algún momento tienes que amar tienes que vivir tienes que disfrutar ese producto o ese servicio que estás vendiendo de lo contrario estás perdido no tienes no tienes manera de competir porque cuando te vaya mal probablemente no vas a tener muchos incentivos para aguantar aguantar la tormenta y lo vas a agotar eso yo diría que son hay más elementos pero yo diría que son los 4 5 características propias de una mentalidad startup o de la mentalidad de un fundador de una startup como las que les comenté acá startup chilenas para pymes en la lógica de transformación digital volviendo al tema transformación digital de una pyme ya que ya una vez que tú hayas pasado por un proceso de formarte a ti como fundador o tu equipo en la pyme pasó por algunos cursos de transformación digital transformación cultural empezaron a adoptar una mentalidad digital startup y bien y empezaron a ejecutar ágilmente en velocidad es bueno y recomendable entonces empezar a usar tecnología para ir digitalizando el modelo de negocio de a poco lentamente pero regresivamente a través de un roadmap y para eso hay algunos servicios acá hay más de algunas startups por ejemplo ZTZ servicio al cliente ecopax en delivery pago fácil en métodos de pago firma virtual en tema de firmas digitales administración power wof en ciberseguridad admetrics para marketing se fue remoto en finanzas multivende para temas de e-commerce y así como esta hay muchas más startups en el mercado en chile que venden servicios digitales para pymes a través de un pago mensual que te permite digitalizar o automonetizar alguna parte de tu negocio ¿por qué la pyme puede adoptar una mentalidad o por qué debe adoptar una mentalidad startup? un poco recapitulando lo que ya hemos conversado y bueno acá incluso claro dice por ejemplo un centro de estética y manicure dice Vicente Ramírez yo te diría que incluso para un negocio de ese tipo para una panadería uno el fundador de esa pyme debe adoptar una manera de operar startup si quiere seguir con vida en el futuro porque principalmente lo que tienen que pensar es que los clientes futuros que van a tener son los jóvenes de hoy los que tienen 20 30 años o los que tienen 15 y esa gente va a consumir de una manera distinta va a comprar de una manera distinta tiene otro tipo de comportamiento distinto de una persona de 60 años 70 años 50 años entonces tienes que adaptar tu modelo de negocio al mercado a la nueva demanda al nuevo tipo de comportamiento de lo contrario no vas a tener mucho que hacer aun cuando seas una panadería un centro estética una peluquería etc entonces ¿por qué debes adoptar una mentalidad startup? las características de una startup nuevamente repasando son flexibles y adaptables al cambio son rápidas en responder a los nuevos desafíos y a los problemas con tecnología al ser pequeños equipos usan tecnología para ser más eficientes y poderosas son expertos en dar nuevas soluciones rápidamente ante los cambios que ven en el mercado y entregan un servicio centrado al cliente Roberto Reboca nos dice bueno es una si es una panadería hay que competir contra castaño y si es centro estética competir contra un palumbo claro y entonces la pregunta es ¿qué oferta de valor distintivo vas a tener si eres una panadería para competir con un castaño o si eres una peluquería o un centro estética para competir con palumbo ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué oferta de valor basándote en una lógica digital vas a tener? ¿cómo te vas a comunicar con los clientes de una manera distinta? eso es lo que hay que ir pensando perdón también acá dice Paola Ríos ¿cómo sabemos la startup adecuada ¿cómo sabemos la startup adecuada para nuestro negocio? en general tú debes pasar si tienes una pyme debes pasar por un proceso de diagnóstico para entender cuáles son las brechas de tu negocio como pyme a nivel digital de modelo de negocio digital y en ese sentido entender ¿qué es a través de un sistema de prioridades con un modelo con un mapa ¿cuáles son las áreas prioritarias para digitalizarse o críticas para ser digitalizadas? si si quieres vender ahora ya a través de un carro si quieres vender ahora ya tus productos físicos por ejemplo zapatos online bueno obviamente lo prioritario va a ser tener una página web montar un carro de compra montar el sistema de pago y un sistema de delivery que hay muchas startups que te ayudan en ese proceso a integrarte para poder vender online medianamente rápido y luego bueno más abajo nos dicen claro nos pregunta Rodrigo creo que la competencia hoy no es la forma creo que la diferenciación y la forma de cooperar es la nueva forma sí de hecho lo menciono lo mencioné y lo vuelvo a reiterar también la colaboración además de con proveedores con clientes con compreedores las empresas compreedores están empezando a colaborar entre ellas para llevar una oferta nueva al mercado porque ven que juntos pueden lograr también hacer crecer la torta sin caer en la colusión obviamente siguiendo con la competencia pero colaborando incluso entre competidores Sebastián Sánchez dice igual un modelo de negocios para PyME que para una startup no necesariamente por lo que te contaba una startup tiene una velocidad de ejecución superior a una PyME por las razones que acabamos de decir sin embargo una PyME si puede adoptar un método un modelo tipo startup y digitalizar parte de su negocio claro Lorena Basta nos dice es muy difícil usted lo ve fácil no es fácil no es fácil para nada pero este es el camino este es el camino y por eso muchas PyME se están digitalizando no lo digo yo están en los números si ustedes googlean el volumen de digitalización de las PyME en Chile está siendo cada vez más creciente no es fácil bajo ningún punto de vista pero es necesario para la supervivencia y el crecimiento Graciela nos dice somos jardines infantiles ¿qué nos recomiendas? bueno en el caso de los jardines infantiles es una demanda que es una demanda casi casi inelástica porque porque necesito si yo tengo una yo tengo una hija de hecho necesito dejarla en un jardín para poder ir a trabajar la distinción es que en función de mi capacidad de pago voy a ir a un jardín más barato o más caro pero tengo que dejarlo en algún lugar entonces dependiendo del target al que quieres apuntar con tu jardín bueno ¿cómo logras generar una campaña digital para llegar a ese segmento de madre mediante vía digital para poder conectar con ella ofrecerle tu propuesta de valor y conectarlas para que dejen a su hijo en tu jardín entonces campaña de marketing digital en Instagram o TikTok he visto he visto bastante hay entonces ahí lo que conviene es lo que hay que lo que se podría digitalizar en el caso de una de un jardín infantil es la comunicación la venta el proceso de venta y de comunicación de ese jardín con sus posibles clientes también a sistemas de digitalización de digitalización de la comunicación entre el jardín y los padres mediante alguna plataforma en donde uno puede ir enviando fotos reportes etcétera de lo que está haciendo el niño en el día a día o algunas que también tienen el sistema de cámara a través de una aplicación y yo puedo ver a través de mi teléfono por la cámara web del jardín en que está mi hijo en ese periodo de tiempo entonces ese tipo de cosas se logran con tecnología y mejora la experiencia de cliente de cara a ese padre que tiene a su hijo en ese jardín Claudia dice como paso de tener una actividad deportiva desde hace un año de manera informal sin boletear a convertirme en una startup mira por ejemplo solo para sentar un caso en ese mundo hay una startup que se llama Easy Cancha que lo que hace es reservar cancha de deporte donde quieras en el club que elijas con el mejor precio cuando quieras les voy a dejar acá en el chat la página web Easy Cancha se llama y así hay varias más de emprendimientos digitales en el mundo deportivo hay una que yo conocí también que lo que hacía era se llamaba Mupas que lo que hacía era optimizar espacios ociosos en los gimnasios entonces él lo que hacía es reunir todos los talleres de diverso tipo que había en los gimnasios en Santiago para los ponía en una página web centralizado y tú podías comprar ahí clases en distintos gimnasios sin tener que matricular en ese gimnasio y pagar la mensualidad entonces ocupaba el espacio ocioso de ese gimnasio y así hay un montón de startups digitales otras que están metidas en tener un personal training un entrenador personal para ti online y lo pagas todo online y ese personal trainer te entrena digital online a través de Zoom por ejemplo o una plataforma como esta o sino también se concerta una cita personal en un parque y hace una mezcla presencial digital bueno para avanzar mientras avanzan siguen las preguntas que hay bastante ¿qué metodologías usan las startups? bueno obviamente lean y agile son los conceptos metodológicos clave el lean startup básicamente ¿en qué se basa? en que tú tienes que tener un set de experimentos tienes que diseñar un set de experimentos para poder ejecutar tu modelo de negocio aprendiendo de tus clientes aprendiendo del mercado entonces el ciclo de lean startup es diseña un experimento corro el experimento aprendo e itero por ejemplo si si tengo yo tengo una zapatería artesanal quiero sacar un nuevo producto que no existe en el mercado y probarlo lo que tengo que hacer es hacer un prototipo un prototipo o un par de dos o tres pares de zapatos de ese tipo de zapatos nuevos testearlo con clientes ver ese interés ver la capacidad de pago o interés de pago por ese producto nuevo ese zapato nuevo y actualmente con esa información puedo iterar mejorar y actualmente escalar y empezar a producir más volumen de ese zapato por ejemplo ese es el ciclo lean startup genero un set de hipótesis ejecuto un experimento aprendo y itero el agile las metodologías ágiles básicamente buscan generar valor en a través de pequeñas muestras pequeñas pequeñas entregas de un servicio o un producto a baja escala para entender también en velocidad como el mercado absorbe mi producto mi servicio y en general el agile es hacia adentro es una metodología de ejecución en velocidad a nivel operativa del equipo al interior de la pyme para poder entregar valor de manera rápida en pequeñas muestras pero de manera rápida al mercado y también aprender en velocidad del mercado entonces en síntesis son metodologías de trabajo que aumentan las probabilidades de éxito sirven para acortar los ciclos de desarrollo medir el progreso y generar feedback de los clientes eso es lo que ustedes como pyme deben adoptar en su día a día cuando sobre todo quieren sacar un producto nuevo un servicio nuevo o quieren mejorar el producto nuevo el producto existente lidero una pyme ¿por dónde parto para adoptar una mentalidad startup? bueno consejos para planificar el 2023 que todos sabemos que va a estar complicado realizar un diagnóstico de capacidad estratégica las capacidades estratégicas anoten están compuestas por tres cosas productos procesos y personas entonces tengo que saber en mi pyme qué procesos muy bien estoy haciendo qué producto o tecnología tengo en mi empresa que es muy bueno y qué personas tengo en mi equipo que son muy buenas y me permiten competir y colaborar mejor y ahí poner el ojo eso es lo uno dos definir los desafíos a resolver y planificar junto al equipo tengo desafíos de producto desafíos de canal de distribución desafíos de comercialización desafíos en la definición del precio etcétera fórmate sobre sobre las metodologías o en las metodologías de startup y capacita a tu equipo transformación cultural antes de hacer transformación digital hay que adaptar procesos de transformación cultural formando el equipo como dice Diego metodología Scrum bueno depende obviamente de las necesidades de la empresa y del enfoque de la empresa la agilidad no sirve digamos de manera ortodoxa para todos hay que adaptar hay que adaptar dependiendo del tipo de empresa que uno tiene el tipo de productos servicios que uno tiene pero si puedes adoptar una mentalidad ágil a través de procesos ágiles y para eso obviamente siempre sirve tomar algún curso corto o no tanto en herramientas propias de el agilismo y adaptarlas obviamente a la realidad de tu negocio es recomendable obviamente también pueden hacer estos diagnósticos de digitalización que tiene por ejemplo el Ministerio de Economía tiene un diagnóstico para ver en qué grado está digitalizada tu PyME y con eso poder entender cuál es el foco prioritario para poder digitalizar qué partes qué componentes de tu modelo de negocio y si quieres parecerte a una startup también obviamente debes crear un roadmap tienes que tener un roadmap un roadmap anual de ejecución tienes que juntarte con tu equipo idealmente a fin de año o enero y diseñar el 2023 con una meta de venta con estrategia de venta con un foco en prioridades estratégicas que tienen que ver con venta y crecimiento comercial y prioridades operativas cómo voy a ejecutar esa venta y saber si tengo las capacidades para hacerlo y si no tengo cómo consigo esas capacidades estratégicas para ejecutar este plan un roadmap básicamente una carta de navegación es en un plazo de tiempo por ejemplo 2023 12 meses cuál es la meta de venta para el 2023 200 millones de pesos 300 millones de pesos 500 millones de pesos perfecto cómo voy a ejecutar esa venta cuál es la estrategia de ejecución para lograr esa meta de 500 millones de pesos foco en venta ¿cierto? por lo tanto la pregunta clave para un área comercial de una pyme o del tipo de empresa que sea para la persona que está a cargo de la venta ¿cuántas semanas tiene el año? ¿cuántas semanas tiene el año? a ver el primero que la pone ahí capaz que se le gana un libro 52 52 semanas tiene el año por lo tanto tú debes hacer 52 cierres de venta uno a la semana para saber cómo estás contribuyendo semanalmente a la meta de venta de tu empresa si eso no lo estás haciendo si eso no lo estás haciendo estás desenfocadísimo porque no estás contribuyendo semanalmente a la meta de venta que tienes que tener mensual trimestral y anualmente roadmap entonces un mapa de estrategia para ejecutar tu meta de crecimiento en venta obviamente y ejecutar o revisar las capacidades estratégicas que requieres para ejecutar esa meta de venta en ese año porque también el roadmap no solamente integra meta de venta meta de producto a lo mejor tal vez tienes hitos de creación de producto tienes hitos de levantamiento de capital para crecer entre otros eso es un roadmap es un mapa temporal con hitos a ejecutar y si no se ejecuta bueno el análisis el estudio de por qué no se ejecutó por qué no se logró llegar etcétera y bueno finalmente comentarles de este programa intensivo de emprendimiento que tenemos con el banco de chile donde quienes no están familiarizados con esta terminología startup pueden tomar este programa que tenemos en conjunto con el banco de chile que es un programa formativo de nivelación en temas de emprendimiento e innovación en donde pasamos conceptos de innovación finanzas herramientas para vender por internet metodologías para nuevos negocios estrategias de negocio y apoyo con mentorías 100% virtual dos veces a la semana son 34 horas intensivas bien eso por mi parte espacio para preguntas dudas todas las que quieran muchas gracias ángel por tu exposición por acercarnos a este mundo de las startups cómo funcionan de qué se trata cuáles son los beneficios los alcances y sin duda ya fuiste aclarando varias consultas de nuestros conectados quienes aprovechamos también de ir saludando a los que lo hicieron durante tu presentación y recordarles a los que lo hicieron con posterioridad cuando partimos es que por la tarde les vamos a hacer llegar todo el material que veamos en la sesión de hoy para que lo puedan volver a revisar por supuesto algunos se conectaron más tarde por temas laborales entonces para tener el video lo vamos a subir en nuestro canal de youtube y desde ahí les vamos a compartir el link para que lo puedan ver en cualquier momento y también la presentación de ángel y luego de pedro para que en versión pdf la puedan descargar lo puedan revisar lo puedan en grande conversar como dijo ángel con su equipo de trabajo y quizás en torno a estas conversaciones mejora ese proceso mejorar lo que nos comentó ángel y por qué no quizás entrar en este mundo de los trap o las por funcionamiento de una startup y nuestro negocio por qué no verse mejorado desde ese punto de vista así que toda esa información hoy día por la tarde lo van a tener en vuestros correos electrónicos para que lo puedan revisar ángel queremos a ver tengo un par de preguntas para que podamos ir profundizando muchos participaron contándonos los vistas a través del chat de lo que se dedican a lo que están emprendiendo lo que se están dedicando y efectivamente para cada caso lo más probable que exista una respuesta y obviamente bien uno a uno pero quiero también ir en lo más genérico para que podamos recapitular algunos conceptos por ejemplo Paula Orivares gracias Paula dice ángel cuál era la sigla del válido que lo comentaste al comienzo hay alguna sigla asociada la sigla del eso no lo entendí del válido al principio creo que nos comentaste el concepto del válido algo del corréjeme o de creo que era un concepto en inglés que lo más probable que para ya no quedó muy claro hay alguna sigla con respecto no si si se refiere a la propuesta de valor que es Value Proposition no sé si se referiría a eso pero ahí me perdí un poco con la pregunta ah Lifetime Value él lo usa Juan Carlos Arana gracias Juan Carlos el Lifetime Value que finalmente es el valor que yo capturo de un cliente en el tiempo en el largo en el tiempo mientras tengo ese cliente por un año o dos años este es bien lo que ese cliente individual me reporta el ingreso a mí como empresa y eso se logra generando vínculos fidelización con él para tener la mayor cantidad de tiempo posible conmigo recordar que es mucho más eficiente venderle a un cliente actual que capturar a un cliente nuevo por lo tanto ahí viene el concepto de Centricity los gringos llaman Centricity centricidad de en el cliente hay diversa literatura en Google que pueden buscar Centricity o centricidad en el cliente para estudiar modelos de centricidad que básicamente es poner al cliente al centro de la empresa y poder generar vínculos de valor en el largo plazo que te permitan mantener a ese cliente contigo por mucho tiempo ya perfecto gracias Ángel por sumar a la conversación con respecto a la Stand Value atenta Paula de ahí por ahí que significaba Juan Carlos Arana también participaba gracias Juan Carlos con la consulta dice Ángel en mi caso más que digitalización fue estar atento a las nuevas necesidades del cliente para que pudieran hacer su trabajo a distancia por ejemplo desde ese ejemplo desde esa experiencia también va mucho también Ángel en volcar justamente más que la necesidad sino la preocupación del cliente de lo que pueda estar necesitando yo como su proveedor o lo que sea y que también permita ese salto cualitativo o necesariamente va desde un proceso interno de la empresa para afuera creo que creo que toda empresa debe independiente de lo que vende debe comenzar a saberse a sí misma o leerse a sí misma como una empresa que vende servicios independiente si vende zapatos o van porque es decir tiene que saberse como una empresa de servicios y de tecnología independiente si vende zapatos o lápices o ropa ¿por qué? porque si tú como pyme te empiezas a entender a ti misma como una empresa que vende servicios y que vende tecnología o que para eso vende o usa tecnología empiezas a operar tu negocio de una manera distinta empiezas por ejemplo a ponerle mucho mucho ojo a capturar datos de la relación con tu cliente cada cuánto compra dónde más compra cuáles son sus requerimientos qué está necesitando de esa manera te puedes anticipar como vio lo decía en la charla a los requerimientos las necesidades de ese cliente en el tiempo se queda más tiempo contigo porque se da cuenta a ese cliente que lo sabes leer que le sabes solucionar ese problema y otros hay un concepto gringo también que alguno de ustedes conocerá que es el upselling que es yo le vendo este producto puntual a este cliente pero eso básicamente es una toma de pedido lo que ustedes tienen que hacer es una venta consultiva con ese cliente permanentemente estás capturando datos para entender quién más necesita quién más le puedo vender a ese cliente en el tiempo eso tiene que ver con pasar de una venta transaccional que es lo que yo comentaba al principio a una venta relacional ok buenísimo qué buen detalle gracias Ángel atento Juan Carlos vamos con más Patricio Gaiviso gracias Patricio dice buenos días Ángel al hablar de escalamiento ¿te refieres al crecimiento a nivel país intercional internacional ambos ¿cómo? pues si tú tienes un local comercial en Santiago por poner el caso la expansión para ese caso para la redundancia tiene que ver con bueno si tienes un local en Santiago Centro o en Recoleta o en Provincia ¿cómo pongo un segundo local en ese mismo comuna o en otra comuna? luego ¿cómo lo llevo a regiones? bueno la expansión la debes hacer por 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 volumen entonces pensar en si estoy en Santiago ¿cómo abro en la quinta región? ¿cómo abro en la en la en Diovío en Antofagasta? ¿cómo abro en Perú? ¿cómo exporto? ¿cómo crezco para llevar mi producto fuera de Latinoamérica? a a eso me refiero que oye oye esto no es para todos porque esa cuestión es sangre y sudor y lágrimas pero pero la mentalidad empresarial tiene que ver con eso con esa expansión geográfica expansión geográfica de producto y de segmento de cliente wow gracias Ángel buen detalle gracias atento Patricio Renan Aburto gracias Renan por estar ahí dice mira que interesante Ángel la consulta dice Ángel ¿cuánto cuesta aproximadamente implementar lo mínimo para comenzar en este camino de la metodología Startups? porque me sumo si es mito o realidad o que de mito o que de realidad es que para esta mentalidad o estos procesos es un cerro de dólares porque ni siquiera hay plata un cerro de dólares para que finalmente la 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 mitología o el o el que decir es no puedo porque no tengo esa plata no tengo la red de contacto no tengo la red de negocios no tengo el networking eh insisto no tengo la plata es caro esta metodología va siempre asociado a las lucas o no necesariamente mira un programa eh un programa medianamente básico de transformación digital o de digitalización por una pymes el caso nuestro eh el costo que lo paga un tercero en general a nosotros nos paga o el banco de chile o o corfo o un tercero por la pymes en batch de grupo de pymes el costo unitario o el precio unitario es estar en torno a un millón de pesos un millón y medio eh que que es una cosa accesible para una pymes chica eh por ver sube el valor que eso reporta porque es capaz de que quede instalada en el equipo y en el fundador de esa pymes entonces no es una locura luego claro hay programas super eh más extenso más largo más técnico que pueden costar 3, 5 millones de pesos probablemente pero pero algo base de un millón a un millón y medio es algo que es accesible asequible perdón y te permite partir sin duda que sí y en ese mismo sentido hay quien entendiendo y lo comentabas durante la presentación y lo he reiterado creo que lo hemos conversado en varias sesiones anteriores también que el viento está bien en contra en todo sentido el macroeconómico el microeconómico eh etcétera etcétera es esta metodología y a lo que voy es al llegar esta pandemia en tu caso y en tu expertise eh empresas que tuvieron esta metodología startups enfrentaron mejor la ola quienes no o también viste eh ahogarse en la ola con full metodología con full tecnología hay de ambos escenarios o esto te permite como tú bien decía a un segundo covid o a una otra pandemia que nos volvamos a encerrar no por lo menos te deja para ahí tú te ves estas metodologías te permiten surfear la ola efectivamente mejor pero nada garantiza tu sobrevivencia eh cien por ciento si te permite ajustarte mejor eh achicarte si hay que achicarse rápido agrandarse si hay que agrandarse rápido eh responder rápido a shock de demanda o cambio en la demanda eh esa flexibilidad te da este tipo de metodología pero la sobrevivencia en un mercado producto de una ola de covid o de un shock de algún otro elemento no lo nada te garantiza que puedas sobrevirlo si tiene si te genera o te da más posibilidad de sobrevivencia porque estas cosas no son recetas no es un recetario no hay una receta de innovación una receta no son posibilidades el que las tiene tiene más posibilidades de poder surfear y adaptarse porque incluso startups grandes o medianas han muerto en esta pasada producto de que no leyeron bien al mercado o o los o los champions en cada vertical eh se comieron al mercado en general por vertical eh industrial quedan dos o tres por ejemplo en el caso de la en el caso movilidad se acaba de ir se acaba de ir BIP eh BIP eh que es una startup eh de movilidad contra Uber eh Quadify y Didi que son los que van quedando y ya eh o en la mañana leí Joycar que es una de una startup de delivery se va de Chile también eh y y y y y y son cambios industriales en donde pocos concentran la la demanda eh pero ahí abajo también van quedando van quedando algunos que van reinventando propuestas de valor para volver a competir con Uber con Cabify con Didi y así por cada segmento y por cada industria por lo tanto en resumen no hay ninguna receta nada garantiza nada pero si te da posibilidades de adaptarte mejor buenísimo Ángel para ir ya finalizando el segmento la exposición y obviamente para ir redondeando un poco la idea y apelando a tu expertise porque sé que que estás ahí y y sabes mucho sin duda eh a tu juicio que faltaría para que más pymes puedan sumarse a esta metodología viendo ya el tema costo que que está hay algo que que pagar y efectivamente no es no es gratuito hay un tema cultural lo conversamos anteriormente hay un tema generacional que los más jóvenes vienen con este chip de a lo mejor una metodología implementarla a una empresa familiar a una empresa que se le da de los abuelos de los papás o que o que tiene que ver digamos un tema de idiosincrasia ¿dónde ves tú que puede estar el foco en donde no tengamos cada día a lo mejor más mi pymes o más pymes adoptando esta metodología ¿hay alguna brecha que se pueda ver con más claridad? buena pregunta eh por ejemplo dado que comenté el caso de Wisecon esta startup del mundo de la agricultura que lleva tecnología y la agricultura yo conozco a los fundadores y lo he entrevistado un par de veces y me decían bueno cuando íbamos al campo a tocarle la puerta a algunos dueños de agricultura dueños de los predios que ya llevan 20, 30 años operando el campo con buenos números obviamente que ese señor veía estos chiquillos que tenían 25, 30 años con esta tecnología y les decían pero viejo ¿qué me vas a enseñar tú a mí de cómo hacer y llevar mi negocio y con tecnología que ni siquiera no existe ni siquiera no la he visto en ningún otro predio bueno es un proceso de evangelización ellos finalmente la estrategia fue llegar a través de proveedores de distribuidores que ya distribuían los fertilizantes los insumos que se yo a los dueños de estos predios en donde le empezaron a hacer muestras de esta tecnología y tampoco fueron tomándola y se va corriendo la voz y si el predio de al lado lo usó yo también lo quiero usar pero voy al enfoque de que cuando a un señor a un dueño de una pyme agrícola o del rubro que sea le ha ido muy bien por 10 20 30 años y tú le vienes con esta metodología o con tecnología nueva o a comentar que le voy a ayudar a hacer mucho más rentable su negocio el costo de cambio es decir por qué lo voy a hacer de una manera nueva si como lo he hecho no ha resultado probablemente lo que ese señor no ha visto con datos a la mano porque no tiene sistemas digitales para entender la data real al callo como un buen chileno se dice es que probablemente tiene grados de eficiencia que no ha logrado tomar hay más grados de eficiencia hay grasa que sacar y probablemente podría ser mucho más productiva mucho más eficiente esa empresa de lo que ha sido hasta el día de hoy usando herramientas metodológicas nuevas usando tecnología usando estos métodos que conversamos hoy y eso hay que mostrarlo con evidencia con datos ahí está ahí está sin duda un desafío lindo no Ángel quiero resumir todo lo que han comentado y agradecer lo que comentó Alejandra Arce que es seco Ángel y los secos los tenemos gracias a a estas instancias a nuestros partners del programa Prime para Chile del Banco de Chile que nos ponen a los secos que nos ponen a los secos que le enseñamos que nos enseñan a nosotros para que el barco lo podamos guiar para allá o intentar al menos recapitular esta información ojalá interiorizarla ojalá implementarla haciendo Ángel que sería realmente un check enorme Ángel querido como siempre un abrazo enorme gracias por tu tiempo por tu disposición por la buena onda por hacerlo difícil fácil que yo creo que ahí está el arte de esa experiencia volcarla que tengas un lindo día una mejor jornada y sin duda vamos a ir en línea en pro de nuestras mi pymes de cómo se iría acercando concepto un gran abrazo Ángel gracias por haber estado ahí gracias André un abrazo y un abrazo a todos ahí les dejo mi correo cuando quieran me escriben sin duda Ángel buena onda gracias cuídate chau chau ahí teníamos Ángel Morales de la UD Ventures contándonos todo el mundo la metodología de los startups de cómo podemos guiar y cómo llegar a estas instancias de poder como les decía guiar ese barco o en las instancias de nuestras mi pymes no es tan difícil se puede hay que ponerle sin duda que sí ahí está el desafío ahí está el desafío tendrán a quienes han ido preguntando a través del chat por la tarde en vuestros correos electrónicos toda la información que hayamos visto en la sesión del día de hoy por ejemplo la presentación de Ángel en versión PDF donde está el detalle del curso que implementan está el correo del equipo del equipo de eventos para que le puedan escribir las lucas algo lo comentaba si son mensuales es por el programa completa escríbanle cuando tengan información en un correo electrónico seamos proactivos si hay una barrera económica sin duda no hay nada que hacer porque lamentablemente el tiempo está así está complejo pero si está la opción de poder invertir en nosotros mismos en nuestro negocio y quizás dar ese pequeño salto hagámoslo estas son las instancias no veamos que es un imposible que sea otro imposible no las ganas de por lo menos contactarse y ser proactivo de esa manera así que en ese correo electrónico van a tener toda la información la grabación las presentaciones en pdf para que también las puedan volver a revisar el tiempo es oro y siguiendo con la mecánica once cuarenta en punto puntualidad inglesa vamos presentando a don Pedro Alarcón el gerente de los centros de negocios de Cercotec don Pedro un gran abrazo gracias por estar ahí sé que además estás en terreno donde manda gracias por tu tiempo estamos ahí con los tiempos acotados pero vamos a tener una buena secuencia de justamente esto Pedro de acercar por lo que decía al principio para que me sirve esto de los centros sin duda se sabe mucho en los medios de comunicación se informan a través de los canales están a disposición de las MIPIMES no todos los conocían o los conocemos entonces te cedo micrófono y pantalla para no quitarte más tiempo Pedro y agradecer enormemente a través de estudio a todos Cercotec y al equipo que nos permitieron estar conectándonos hoy día yo me voy atento al chat de las preguntas de nuestros conectados para al final profundizar en ellas de Centro Néstor gracias por estar ahí Pedro muchas gracias Andrés por la invitación por supuesto la invitación a Propime de poder compartir la experiencia que nosotros tenemos desde la gerencia de los centros de desarrollo de negocio y la verdad que más que de la gerencia hablamos nosotros de la red de centros de desarrollo de negocio que están desplegados desde como ustedes van a ver en esta presentación desde Arica Norte hasta Punta Arena bueno quiero partir con la siguiente pregunta entiendo que el público está enfocado en mi pyme micro y pequeños y medianas empresas y la pregunta es la siguiente ¿necesitas asesoría gratuita para tu negocio? bueno si necesitas asesoría gratuita para tu negocio entonces te invito a que te quede en esta en esta presentación y por supuesto también para conocer todos los antecedentes de lo que nosotros proponemos como servicio de cooperación técnica como Cercotec a disposición de la micro y pequeña empresa de este territorio nacional vamos entonces como nosotros concebimos el modelo de los centros de desarrollo de negocio particularmente como el desarrollo del ecosistema del fomento productivo de la MIP en los territorios probablemente algunos no tienen muy familiarizado este concepto pero en definitiva lo que nosotros buscamos es que los centros en particular sean en este ecosistema articuladores de este ecosistema en donde esté por una parte la universidad la academia por otra parte los privados y por supuesto también los estamentos gubernamentales que permiten que se genere esta sinergia y permitan particularmente que podamos apoyar a la micro y pequeña empresa cada uno de los que está hoy día conectado en esta en esta importante reunión este modelo la verdad que es un modelo adaptado de la SVDC ¿cierto? de Estados Unidos y que por supuesto se adaptó a esta realidad territorial particularmente para poder desarrollar este modelo de desarrollo valga la redundancia en la empresa quiero comentarles que el foco de los centros el foco de cada uno de los centros de desarrollo de negocio está en aumentar la productividad y la sostenibilidad de las empresas y los emprendimientos o sea lo que queremos es que la empresa sea más productiva por supuesto que genere mayores ingresos y que también sea sostenible durante el tiempo y también de igual manera aquellos emprendimientos que se inician particularmente con nosotros ya sea a través de algunas de las líneas de Cercotec o bien de manera individual como la que explicaba Ángel por supuesto también tengan este tipo de sostenibilidad particularmente aspirando a hacer un modelo de trabajo y que obviamente concuerde un trabajo coordinado una constancia un nexo entre el asesor por una parte que les voy a explicar cómo funciona esto y en este caso el compromiso del empresario del emprendedor tantos hombres como mujeres para poder llevar adelante su negocio este quizás es el gatillo más importante ya esta es la llave más importante porque cuando tenemos compromiso por las acciones cuando tenemos compromiso por las tareas que nos encarga un asesor obviamente bajo un plan de trabajo ese es el modelo y la esencia en este caso que nosotros planteamos y con lo cual nosotros queremos hoy día compartirle la red de centros es una red que está compuesto por 62 centros de desarrollo de negocio a nivel nacional como les decía desde Arica Norte hasta Punta Arena y que por supuesto también adicionalmente a ello contamos con la participación en este caso con la instalación de 36 centros satélites permanentes ya o sea tenemos una red de disposición o oficinas disponibles para este espacio de 96 espacios o puntos de atención a través de esta red obviamente también aparte de las al menos 16 oficinas regionales que tiene el CERCOTEC ya y como ustedes pueden ver ahí en esta gráfica estamos desplegados en gran parte del territorio nacional ya ahora ¿cómo concebimos el estar en cada uno de los puntos? básicamente de acuerdo a lo que nosotros definimos como criterios de localización lo que en términos prácticos decimos fue como mapas de calor ya y que tiene que ver un poco con examinar sobre la geografía ¿cierto? desde el punto de vista empresarial y identificar densidad de las empresas que están funcionando en el territorio aquella empresa de menor tamaño el segmento que atiende en este caso CERCOTEC la densidad de la población del territorio ¿cierto? el número de habitantes los radios de acción las coberturas territoriales ¿cierto? las comunas que cada centro debe atender ¿cierto? en el caso de que un tema hipotético hay uno por región tendrá que atender todas las comunas de la región como sucede en Ñuble ¿ya? pero cuando tenemos territorialmente una cobertura un despliegue ahí vamos configurando en este caso qué comunas son las que corresponde a cada centro también es efectivo considerar la existencia de la oferta institucional en el territorio ¿cierto? los actores las coordinaciones los aliados estratégicos los socios estratégicos que nos permiten en este caso ampliar esta red y también aquellas que son nosotros consideramos como la zona extrema o las zonas aisladas ¿ya? ahí pasamos ahora yo les explicaba de un concepto que era la asistencia técnica la asesoría y nosotros todavía fuimos un poquito más adelante ¿ya? fuimos con mayor profundidad en definir en este caso qué es la asesoría o lo que nosotros buscamos con este programa la asesoría de alto valor ¿ya? la asesoría de alto valor es un concepto que nosotros estamos acuñando y que en definitiva requiere que la prestación del servicio de mentoría ¿cierto? de acompañamiento sea de alto valor de alta calidad ¿ya? con por supuesto con asesores especialistas en distintas materias y no tan solo con asesores especialistas del mismo centro sino que con asesores especialistas de toda la red de centro hoy día estamos participando de este webinar ¿cierto? probablemente conectado desde Arica a Punta Arena con la gran cobertura que existe y el mismo concepto estamos nosotros estableciendo a través de esta de esta red o sea y quiere decir que cuando tenemos un asesor especialista en comercio exterior como como lo es el asesor especialista de Arica y el asesor especialista de Viña del Mar y de Santiago ellos están dispuestos y disponibles para poder prestar asesoría a toda la red completa ¿ya? o sea si hay un cliente en algún centro que está en Puerto Ara o algún cliente que está en Iquique o algún cliente que está en Concepción ellos pueden tomar asesoría con ellos ¿cierto? hoy día por supuesto a través de manera virtual ¿cierto? y obviamente con el seguimiento que se le hace de acuerdo a nuestro modelo de trabajo y nuestro modelo de funcionamiento ahora bien ¿cuáles son los servicios que nosotros prestamos como centro? de partida es importante destacar que ninguno de los servicios que nosotros prestamos tiene algún costo son servicios gratuitos ¿ya? y que obviamente involucran la asistencia técnica individual y especializada también por supuesto como le indicaba hay ciertas materias que son que nosotros consideramos como especializadas hay materias que son de gestión ¿ya? lo que tiene que ver con ventas lo que tiene que ver con la administración del negocio con la gestión con temas de productividad pero también cuando cuando los negocios así también lo requieren y ustedes se dan muy muy bien cuenta ustedes que son empresarios cuando requieren un grado de mayor intensidad un paso más adelante requiere también de profesionales que le puedan asesorar que están que van adelante ¿ya? y ahí es cuando tenemos profesionales que están orientados en este caso en temas de sustentabilidad tenemos profesionales dentro de la red que están orientados en temas de comercio exterior como le indicaba en temas de marketing digital y en temas diversos temas la verdad que tienen relación con el ámbito de los negocios y que por supuesto están disponibles para poder desarrollar incluso hasta vinculación con el medio ¿ya? también por otra parte otra de las líneas de trabajo están enfocados principalmente a la capacitación en materia de interés empresarial ya sea de manera presencial ¿cierto? hoy día la pandemia no retuvo ¿cierto? pero hoy día estamos abriendo estos espacios por supuesto que hay centros que están con actividades presenciales ¿cierto? y también algunos centros también tienen algunas actividades que son virtuales también tenemos el acceso a productos financieros el link ¿cierto? la conexión en este caso con distintas entidades ¿cierto? y conexiones tanto sea con bancos o con instituciones financieras de forma que los clientes de centros pudieran tener un nexo conectado en este caso con estas instituciones y también la investigación aplicada del negocio y de mercado ¿no? yo les contaba que los centros tienen que ser el ecosistema ¿cierto? de fomento productivo o de desarrollo en el territorio y por lo tanto para aquello tenemos que vincularnos en este caso con distintas entidades ya sea gubernamentales los privados como ustedes ¿cierto? y también por supuesto la academia y en particular ahí lo que nosotros tenemos a través con la academia vínculo ¿cierto? en el cual se desarrollen investigaciones ya sea de mercado ¿cierto? y que están disponibles para la red ¿cierto? y también aquellas que son orientadas por los asesores que toman cada una de las empresas ¿no? su cartera de empresas y la vinculación y articulación con entidades privadas y también públicas por otra parte tenemos servicios que si bien son parte de esta de esta propuesta también nosotros consideramos que son complementarios por ejemplo los horarios extendidos tenemos claro que muchos de ustedes no tienen tiempo para poder desarrollar o acercarse a algún centro en el horario que ustedes están laborando ¿cierto? que es para ustedes productivo y tenemos algunos de la red de centros algunos centros de esta red que tienen en este caso horarios extendidos y que les permite en este caso acercarse a a poder ir a hacer las consultas a poder tener el seguimiento y el acompañamiento que ustedes requieren hay espacios colaborativos ¿cierto? salas de reuniones salas de conocimiento tecnológico salas de grabación laboratorios de imagen salas de prototipado ¿cierto? que están disponibles en alguno de los centros ¿cierto? en la mayoría y que por supuesto están dispuestos en este caso para que ustedes puedan utilizarlo ¿cierto? siempre y cuando en este caso se incorporen a este programa de acompañamiento y actividades de difusión la articulación y la promoción también en algunos centros de redes de comercialización ¿ya? a través de de la de la iniciativa de cada uno de los centros los centros son son motores propios también ¿ah? que buscan en este caso esta articulación ¿ya? y ellos van generando estos espacios todas cada uno de estos servicios y cada uno de estos servicios complementarios lo que nosotros queremos lograr es primero la generación ¿cierto? y luego capturar en este caso el impacto económico ¿ya? cuando hablamos de impacto económico hablamos la verdad de indicadores de impacto económico ¿ya? queremos que a las empresas que participen de este programa que participen de un centro que sean clientes de centro les vaya bien aumenten las ventas porque supuestamente con la asesoría técnica ¿cierto? con la capacitación ¿cierto? muy bien enfocada debiéramos tener mayor acceso mayor información ¿cierto? mejores crisis para poder llevar nuestros negocios y por supuesto eso va a generar en este caso la captura y por supuesto la generación del impacto económico que es uno de los temas cruciales de este programa y por el cual también a nosotros nos mide algunos de los centros colaborativos imagínense que en Inaquillu probablemente hay empresarios de la región de la Araucanía tenemos un centro ¿cierto? que es respetuoso de la culturalidad ¿cierto? es respetuoso de la conmovisión mapuche y que dentro del centro por ejemplo hay una ruca instalada ¿ya? de forma de relacionar ¿cierto? ciertos conceptos culturales ¿cierto? que nos permiten en este caso desarrollar estos espacios por otra parte tenemos centros que son sustentables ¿cierto? y ahí tenemos áreas comunes que nos permiten en este caso tener un buen grato ambiente para ir a trabajar para ir a reunirnos con nuestro asesor y si queremos tener reuniones con clientes también están disponibles esos espacios para poder tenerlas porque muchas veces las instalaciones las cuales probablemente ustedes trabajan no tienen estos espacios ¿cierto? concentrados para poder hacerlo y aquí están disponibles sin ningún costo para para que puedan desarrollarse esto y mejorar sus condiciones de gestión de igual forma también tenemos centros imagínense espacios colaborativos como ellos ¿cierto? como el que está aquí a vuestra a vuestra derecha que la verdad que no tiene nada que envidiarle a cualquier co-work ¿cierto? que existe y el cual usted tiene que cancelar algún costo adicional ¿ya? pero no hablemos de la infraestructura física porque no es lo más importante lo más importante en este caso es la asesoría como le indicaba de alto valor que es la necesaria para poder desarrollar cada uno de sus negocios nosotros funcionamos bajo un modelo de operación nosotros tenemos corporaciones entidades de educación superior asociaciones gremiales fundaciones y consultoras que son nuestros brazos extendidos y en los cuales ellos son los operadores en este caso de centro y nos permiten articular esta red ¿ya? y por supuesto detrás de ello hay profesionales capacitados que nos permiten en este caso prestar cada uno de sus servicios ¿ya? en términos de colaboración internacional estamos trabajando efectivamente en aquello creemos el alineamiento estratégico de esta administración de que el puntal internacional debe estar presente ¿ya? y para ello estamos nosotros desarrollando convenios internacionales acuerdos formales y también aquellos que no son formales con instituciones públicas y universidades en otros países que lo que nos permite uno es la articulación para que el equipo de asesores que tienen los centros puedan irse capacitando y que por supuesto vayan adquiriendo nuevas competencias y nuevas habilidades que puedan traspasar a los clientes de cada a las carteras de los clientes de cada uno de los centros también existe la oferta directa para los clientes de centros ¿cierto? de participación en programas pilotos que permiten en este caso mejorar los impactos hay por supuesto una visibilidad de la red de centros nosotros participamos en este caso a través de esta red ¿cierto? que como le indicaba fue una iniciativa del gobierno de Estados una iniciativa instalada en Estados Unidos ¿cierto? y de la cual nosotros como servicio nos vinculamos con ello y trajimos este modelo se adaptó a la realidad local y por supuesto se está operando y por supuesto la colaboración entre países que tienen el mismo modelo mismo modelo base que en este caso es lo que yo les contaba la SVDC algunos de los principales indicadores me voy a centrar solamente en algunos los clientes los centros lo que va del año lo que va del año ya llevamos 29.000 clientes asesorados y por supuesto acumulativamente llevamos bastante más tenemos actividades que están destinadas en este caso a las capacitaciones tenemos horas de asesoría 221.000 horas de asesoría que están definidas tenemos empresas con aumento de venta las empresas que participan de este de este programa ¿cierto? de esta de esta ventoría ¿cierto? ya van en 6.650 que han podido aumentar sus ventas y el monto global son alrededor de 75.000 millones de pesos o sea eso quiere decir que es una política pública que a través de los recursos del Estado también devuelve recursos al Estado por lo tanto es un programa que se sostiene y por lo cual nosotros por supuesto hacemos la invitación a que ustedes puedan acercarse ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como red de centros primero y como institución? primero estamos enfocados particularmente en la innovación pero esta innovación basada en la inteligencia proporcionada desde los territorios nosotros queremos tener datos ¿cierto? y que esos datos nos permitan ir configurando la prestación de servicios saber dónde instalar los demás centros ¿cierto? y por supuesto también ir generando los espacios de forma de ir configurando ¿cierto? un mapa que nos permite llegar y tener la mayor capilaridad o la mayor cobertura en este caso de empresas MIPIME a la cual nosotros podemos atender entendemos que los años que estamos viviendo son años de reactivación y desarrollo económico ¿cierto? y por lo tanto también estamos enfocados en aquellos con un toque en este caso en la sustentabilidad ¿cierto? por lo cual en nuestro país en nuestro planeta requiere que cambiemos nuestra forma de pensar y por supuesto también en materia de inclusividad y la articulación territorial para una oferta que sea coordinada y participativa y por supuesto a través de la información a través de los datos que estamos obteniendo tener mayor entendimiento de los requerimientos que tienen ustedes como MIPIME ¿cierto? y por supuesto para poder mejorar en este caso la oferta que nosotros podemos prestarle a cada uno de ustedes ya sea a través de las líneas del Cercotec como también a través de las líneas que están enfocadas en la asesoría de la red de centros hay muchos caminos ¿no? como les mencionaba y probablemente por la ruta que ustedes anden dentro de este territorio nacional se van a encontrar con un centro de desarrollo de negocio al cual yo les invito que puedan participar que puedan incluirse que puedan entender el concepto viva la experiencia de participar ya sea como oyente en una capacitación o ya sea como cliente en un programa de acompañamiento en el cual obviamente requiere como les decía inicialmente requiere ciertos compromisos y estos compromisos por supuesto quedan en el espacio para que ustedes puedan ir conmira a mejorar los indicadores ¿cierto? que tienen cada uno de sus negocios somos un gran equipo aquí estamos las contrapartes regionales de Cercotec aquellos funcionarios de Cercotec que administran cada uno de ellos los centros de cada una de sus regiones y como les decía al comienzo le hacíamos una invitación ¿cierto? y bueno aquí le hacemos este compromiso ¿cierto? en el cual declaramos que lo apoyamos en este caso con asesoría personalizada que es gratuita en este caso ojo que quiero hacer el énfasis en la personalización porque no es una asesoría que esté enfocada en 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 tipos de asesoría estamos hablando de que es un contacto uno a uno un asesor que está disponible para que usted pueda desarrollar un plan de trabajo en conjunto con él ¿ya? y por supuesto gratuita para tu negocio eso es muchas gracias quedo por supuesto atento a cualquier consulta y a cualquier duda muchas gracias Andrés gracias a ti Pedro por acercarnos el detalle ¿no? de los centros como te decía al comienzo eso es algo que se conversa mucho que se ve mucho que se se viraliza mucho a través de los medios de comunicación y obviamente tener detalle a través tuyo que comanda estos grandes centros y organiza toda esta esta instancia la verdad gracias por haberlo compartido te comento que a través del chat compartí primero que nada el sitio web de los centros para que nos podamos informar ¿no? alguno oye ¿cuál me corresponde a mí? ¿mostraste el mapa? bueno les compartimos para que puedan ver la página web no solamente en qué centro le corresponde sino puedan tener detalles justamente de a cuál pueden participar dónde está desde el punto de vista la georefertilización o la georefertilización más cercana compartiste por ejemplo también Pedro algo que nos comentaron nuestros conectados por ejemplo Nania Regalada que dice quería hacerles saber que gracias a estos webinars soy socia de Cercotec Cerrillos desde este año y estoy aprendiendo mucho más y me asesoran harto mira el ejemplo no solamente a través nuestro humildemente sino el conocer los centros en acercarse como decía Pedro o el ejemplo de con Ángel ¿no? de que esto no me afecta esto no me sirve ahí está a disposición ¿no Pedro? los asesores especializados los centros quizás no tengo uno una cuadra de mi casa pero tengo por qué moverme tres regiones está un poquito más allá y desde esa perspectiva creo Pedro y te transmito lo que nos comentaba Nani porque creo que es un fiel ejemplo de que se puede ¿no? por supuesto de hecho Cerrillos estamos con instalaciones nuevas así que invitamos ahí a la participante que bueno que probablemente ya las conoce ya de hecho pero también invitamos a todos los a todos los empresarios del sector como les decía hay una red territorial son 62 centros y 36 centros satélites adicionales que están disponibles para que puedan tomar contacto con los asesores lo que sí requiere de un compromiso y cuando hablo de compromiso quiere ser súper práctico en eso cuando yo tengo ganas yo me dedico en este caso y quiero crecer también el asesor le va a empezar a darse estas tareas y esas tareas a la siguiente sesión tiene que tenerlas hechas y tiene que hay problemas hay temas de agenda igual entonces si ese día usted se comprometió a las 10 de la mañana a estar con el asesor tiene que llegar a las 10 de la mañana porque hay tiempos que están involucrados o sea ese pero obviamente este es un juego en el cual por supuesto que tiene para ganar el empresario sobre todo con la asesoría de cada uno de los asesores de nuestra red que son expertos claramente que sí mira Pedro gracias por el detalle Juana Ojeda gracias Juana por estar ahí dice gracias por la información pero hay alguna formalidad para ingresar a los centros ejemplo que está en sitio en alguna parte hay que solo ir ¿cómo es el proceso? sí en primera instancia lo importante es que se acerque al centro a un centro al que tenga más cercano y ahí llene la ficha de contacto cuando llene la ficha de contacto ya sea con un asistente o con un asesor de primera línea llena su ficha de contacto registra sus datos importante que verifique que sus datos están bien registrados y obviamente mantenga ahí cuál es su intención ¿ya? si es desarrollar un nuevo negocio que no existe ¿cierto? porque no hay no hay una empresa o bien si es una empresa que está formalizada y declarar libremente cuál es su inquietud ah no sé yo tengo tengo problemas con las ventas de forma de que desde ese análisis se pueda derivar al asesor más pertinente cuando lo contacta el asesor cuando lo contacta el asesor el asesor llega lo que se llama una ficha del cliente efectivamente ahí está la formalidad y de ahí empieza un trabajo continuo ahí empiezan muchos cafés ahí empiezan muchas conversaciones conversaciones del negocio conversaciones del fútbol de todo tipo generando el vínculo que en este caso es el que nosotros queremos lograr con cada uno de nuestros empresarios que tenemos atendidos genial Pedro te sumo más Janicent Reyes gracias Janicent dice Pedro la asesoría es solo presencial quedó algo online con esto de la pandemia alguna modalidad ¿cómo lo ves? la verdad que en principio partió como una asesoría obviamente en el 2015 partió como una asesoría presencial la pandemia nos dejó grandes lecciones y por supuesto una de ellas es que la virtualidad como la que estamos hoy día viviendo también es importante y nosotros tenemos un modelo híbrido híbrido de atención entonces claro a veces entendemos que una persona se puede atraer bueno lo primero el punto de contacto luego de eso es agenda del asesor y agenda del empresario cuál es la mejor mecanismo cuál es la mejor ruta de encuentro claramente gracias Pedro por el detalle atento a aquellos por ejemplo Sergio Aguirre los centros de negocios son los mejores aliados del microempresario y emprendedor Esther Valenzuela yo comencé yo comencé en el centro de negocios en Valdivia me ha ayudado mucho lo recomiendo todavía y todavía participo en las reuniones con ellos muchos comentándonos las instancias Pedro al hacer el hermano o sí un hermano de Cercotec uno podría pensar de que solo te van a ayudar para postulaciones a capitales semillas para acceso a funcionalidades de fondos públicos no es así yo puedo llevar mi idea de negocio nada que ver con Cercotec y me van a asesorar por supuesto sí lo que pasa es que esta gerencia este programa en particular es parte de este paraguas que es Cercotec es una de las líneas más que tiene Cercotec yo creo que eso es como es como una de las de hecho esta gerencia es una de las gerencias que tiene que ver con este caso y que está alineada con Cercotec como lo es la gerencia de desarrollo asociativo que ve los programas de gremios de ferias libres de barrios comerciales y también la otra gerencia que ve los programas de crece que es la gerencia de desarrollo empresarial ya somos todos entre copias nos chocan agua de trabajo Cercotec ¿por qué? porque lo que nos une en particular es el apoyo como bloque para la micro y pequeña empresa ya pero obviamente dentro de este contexto el uno no es que llegue con una idea lo que pasa es que uno claro uno llega a una idea de un negocio y dentro de esta de esta ruta por así decirlo el asesor van buscando las mejores fuentes de financiamiento también a las cuales en algunas oportunidades pueden ser fuentes de financiamiento de la propia institución a través de la modalidad de concurso y ahí el empresario va postulando a mutuo responsabilidad de él ¿cierto? pero también en otras instancias se da una una oportunidad con la situación financiera en un banco y se analiza en este caso cuál podría ser el mejor crédito como también en otro caso pudiera ser que se identifique en este caso un fondo de alguna institución comilla hermana como la Corfo ¿cierto? que también está disponible y el asesor también ahí podría orientarle ¿cierto? o derivarle y apoyarle en este en este proceso recordemos que como son asesores ellos no pueden preparar proyectos ¿ya? porque lo van a orientar bastante ¿cierto? en todo ese en todo ese camino sin duda que sí Pedro te quiero agradecer nuevamente sé que tuvo una urgencia tu agenda último tiempo y nobleza manda así que te quiero agradecer doblemente tu tiempo el acercarnos al mundo del centro vamos a seguir vinculados obviamente a seguir detallando con los cercotecadores contigo con los centros obviamente en la medida que sea interesante poder llegar a nuestras MIPIME vamos a estar ahí disponible así que te quiero mandar un gran abrazo Pedro gracias por tu tiempo por la discusión un lindo día que te vaya bien y vamos a seguir en línea sin duda acercando mucho más lo que hace cercotecadores centro de la discusión muchas gracias Andrés por la invitación yo agradezco mucho a Propime esta vitrina y por supuesto también agradezco el que todos aquellos que están conectados me hayan escuchado y que por supuesto que tenga algún efecto yo hice comillo y día una labor de venta ahora veremos en una próxima conversación en una próxima invitación dispuesto para poder conversar en una segunda o tercera las veces que sea necesario para poder aclarar algunos puntos y por supuesto atender las consultas de todos aquellos que amablemente se conectaron este día sin duda que sí Pedro un gran abrazo linda jornada y éxito muchas gracias un abrazo chau adiós ahí estamos con el gerente de los centros de negocios don Pedro Larcón finalizando la sesión del día de hoy justamente acercando el concepto el detalle de qué se dedican los centros de negocios de Cotec para qué están para qué me pueden ayudar lo pueden ayudar mucho la pueden lo pueden ayudar vaya métanse al sitio web del centro de negocios donde está detallado por cada región cuáles son los centros incluso en algunas regiones más de uno visitenlo vean la dirección física entendiendo que tienen que hacer una primera gestión de ir a inscribirse para quedar vinculado con un asesor contarles lo que quieren hacer contarles lo que están contarles lo que necesitan y no vaya a ser que esté la respuesta ahí y no se sabía ahí está la instancia en que podamos generar justamente el alcance de los centros de negocios de Cotec disponibles a las MIPIMES a lo largo y ancho de nuestro país para ir recapitulando para ir finalizando para modo de resumen recordarles que en un ratito más en vuestros correos electrónicos tendrán toda la información del webinar que vimos hoy día la grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube si ya están en YouTube y lo van a ver aprovechen de suscribirse a nuestro canal para que en los futuros les lleguen las notificaciones cuando subamos diverso contenido a nuestro canal de YouTube pero ahí van a poder ver el webinar de principio a fin si es que se perdieron en algún minuto también en ese correo en este mismo correo van a tener la presentación de Ángel y de Pedro en formato PDF ¿para qué? para que lo puedan descargar para que lo puedan tener más grandecito para que lo puedan ver a pantalla completa si es necesario en vuestros correos en vuestros computadores y lo puedan complementar si es que van a ver el video lo van a compartir con vuestros equipos de trabajo y en el ideal si es que están con su equipo de trabajo y tienen equipos de trabajo puedan quizás generar una reunión de un tiempo para hablar de la metodología para hablar de los centros y quizás con esa reunión en esa conversación con vuestros equipos de trabajo puedan generar nuevas instancias nuevas ideas que no estaban desarrollando que no estaban haciendo que no se estaban viendo bueno esas son las instancias que estamos realizando semana tras semana y los objetivos que estamos tratando de llegar para que podamos seguir informándonos todos no solamente ustedes también yo en lo personal de tantas sesiones que estamos realizando eso en el correo electrónico de hoy en la tarde revisen todas las bandejas puede que no lleguemos necesariamente a bandejas de entrada de sus correos como llegaron los spams los no deseados o promociones dependiendo el editor de correo que estén utilizando y si al final o en la mitad de la tarde ya no lo recibieron porque hubo un problema con vuestros correos electrónicos que faltó una letra nos comimos una letra cuando nos digitalizamos cuando nos conectamos manden a ustedes un correito respondiendo el de la invitación que les hicimos llegar en estos días y que nosotros obviamente con el equipo Propime con este cariño siempre les vamos a llegar dicha información para que la puedan tener porque sabemos que para ustedes es muy importante en lo próximo también que viene en lo sucesivo mañana sábado una nueva sesión de los sábados en línea de Pymes en línea de la plataforma de Pymes en línea del apoyo impulsado por Porfo van a estar hablando sobre el design thinking creando nuevas oportunidades de negocio también un vínculo una patita con lo que conversamos hoy día con Ángel mañana sábado 12 de noviembre de 10 a 12.30 horas será bajo la modalidad de plataforma Zoom online será un evento telemático y es va a estar Jimena Arias docente certificada en design thinking facilitadora de talleres de innovación centrada en el usuario van a aprender aprenderá sobre design thinking metodología que permite generar ideas con valor para un nuevo negocio o ampliar productos o servicios esta metodología se centra en el ser humano proponiendo soluciones que dan respuestas a lo que realmente la persona desea si la solución es realizable y si es viable como negocio en esta clase van a encontrar a través de esta metodología cómo inspirarte en el usuario para diseñar una solución que busca resolver una necesidad de manera innovadora hay que registrarse para que estén conectados y lo deseen tengan el tiempo quieran profundizar bueno a través del chat le estamos compartiendo el link de inscripción será por zoom para que se puedan registrar y así participar mañana día sábado 12 de noviembre de 10 a 12.30 horas gratuitamente también clases sábados en línea clases gratis e interactivas de la plataforma Pymes en línea nosotros cuando nos vamos a volver a ver el próximo día viernes 18 de noviembre ya pasando la mitad del mes nos vamos a volver a encontrar una nueva sesión del ciclo reactiva digital estamos finalizando la información para hacerle llegar oportunamente a partir de la próxima semana la invitación con el detalle de ello les puedo adelantar vamos a tener nuevamente a Daniel Halper con nuestros amigos de Claro Empresa que vamos a estar conversando sobre el lenguaje digital cuál es el detalle vamos a hablar también de el marketing digital con nuestros partners también del Banco de Chile una linda sesión el próximo día viernes 18 de noviembre vayan agendándose desde ya 10.30 a 12.30 una más o menos en esos tiempos estamos oportunamente le vamos a llegar la invitación para que también se puedan registrar en dicho webinar y si vuestras agendas y tiempo lo permitan nombre del equipo Propime desearles un lindo día viernes una buena tarde un mejor fin de semana que les puedan descansar y compartir con los suyos y será hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a conectar que tengan lindo día gracias por haber estado ahí chau 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 Gracias por ver el video.